Un asistente del Festival de Música Electrónica Parisino, Tecnoparaday, murió tras caer de aproximadamente 15 metros de altura cuando intentaba escalar una estatua en la Plaza de la República, en la capital francesa. Se desconoce si el joven se encontraba en estado inconveniente al momento de caer, pero varios videos que circulan en las redes sociales captaron el instante en el que este resbalaba y se impactaba contra uno de los pedestales de la estatua antes de aterrizar en el suelo. Entre gritos, algunos de los asistentes intentaron auxiliar al joven, pero este ya había fallecido. Varias personas indican que durante los eventos musicales de este tipo, ver jóvenes escalando estatuas o estructuras altas no es algo raro. Gracias por ver el video.